Tengo tres informes de función pública firmados por la Directora General de Función Pública donde dice en los tres informes que a quien le correspondería el pago, en todo caso, sería al Cabildo Insular de Lanzarote, nunca a la Consejería, en este caso, de Sanidad. Tanta responsabilidad tiene el que ha cobrado como el que paga, porque además el que ha cobrado, si bien en junio del 2019 informó a la Consejería que se quería adquirir la figura de servicios especiales, también tenía que haber informado que ya no le corresponde acogerse al artículo 42. Que hay dos resoluciones declarando a este señor en situación de servicios especiales. Ustedes están queriendo presentar esto como si fuera un asunto turbio, un asunto complejo, un asunto confuso, pero no se informan bien. Está bien dictada la resolución de declaración de servicios especiales. La primera y la segunda. Hay dos. Primero porque era portavoz de un partido y después porque fue designado consejero delegado. Tiene derecho a la retribución, no se le discute. ¡Mira intended!